El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz por tal De que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego Cuando te reclame Y otra vez te llame Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre